Las fiestas navideñas traen a los hogares un quebradero de cabeza para quien tiene que organizar el menú. La Asociación de Mujeres Ceres ha resuelto este problema este jueves en la gastrocervecería Lavadía con la propuesta de menú navideño de su chef José Ángel Martín. La cita mensual de la asociación ha sido la más concurrida del año y con la que cierra el programa de actividades de 2018. La próxima cita ya será a finales de enero de 2019. Martín ha propuesto de primer plato una ensalada templada de bimi, gulas y gambones al ajillo seguido de un magret de pato con salsa de soja y caramelo con sinfonía de verduras. El chef ha resuelto todas las dudas planteadas sobre la preparación y las elaboraciones de cada receta, antes de dar paso al postre consistente en un strudel de manzana y un dulce de chocolate como broche final que ha ofrecido a las asistentes.